Solicitará la Administración Municipal un informe en un plazo de 10 días hábiles una vez que quede firme este acuerdo, de cuando se pondrá finalmente en funcionamiento la Policía Municipal de Pérez Celedón, para el resguardo del patrimonio, la vida y seguridad de los habitantes del cantón, pues esto es un acuerdo desde el año 2017 y no se ha puesto en funcionamiento. Esta fue la moción que presentó el legidor José Luis Orozco y su concejal suplente, Iliana Hidalgo, al Consejo Municipal, la cual solo recibió el apoyo de oposición, es decir, cuatro votos, y no fue aprobada por tener la minoría. Está cumpliendo prácticamente 11 años, desde el 2012 se acordó la creación de la Policía Municipal, y asuntos que se reiteran en el 2017 y años siguientes, y aquí hemos traído infinidad de ejemplos de lo que ha pasado en el parque, de lo que pasa cuando uno sale acá, de los alrededores, de lo que pasa a los alrededores de la Catedral de San Isidro del General. El regidor dio a conocer que el cantón registró un alto índice de criminalidad durante el año 2022. Según las estadísticas policiales del Organismo de Investigación Judicial, Pérez Celedón registra 1.217 delitos en el año 2022, entre robo, hurto, asaltos, robo de vehículos, tacha de vehículos y homicidios. Esa moción la titulamos inseguridad en el cantón, porque de seguridad no pudimos hablar. 12 homicidios, 9 homicidios en 12 horas. Aunque el señor presidente de la República niegue eso, yo esperaría que el señor alcalde no, porque aquí tenemos una ola de criminalidad en el cantón de Pérez Celedón. Y además de eso, las cifras del cantón en materia de criminalidad, 449 robos, 446 hurtos, 180 asaltos, 80 robos de vehículos, 57 tachas de vehículos, 5 homicidios. Y diría que cerca del 80% de esos delitos en San Isidro y Daniel Flores. Y el 50% de los delitos prácticamente aquí en el Distrito Central. El acuerdo también solicitaba autorizar a la Administración Municipal para que proceda a publicar por segunda vez, de forma íntegra y completa el Reglamento para la Regulación de las Funciones y Servicios del Subproceso de Control y Seguridad Ciudadana en el Diario Oficial Agaceta. Esto porque salió publicado en Agaceta número 178 del 20 de septiembre de 2017. Yo creo que ya se le ha dado bastante largas a este asunto y creo que es necesario que se tomen medidas. Aunque prácticamente le quede al señor alcalde un año y a algunos regidores nos quede un año, yo creo que ese es el momento para actuar. Y lo fue desde hace tiempo, pero no podemos esperar a que nos maten a alguien, de que nos asalten, de que suframos un hurto para que esta Administración Municipal... Sobre este tema a finales del 2022 en una entrevista con TV Sur Noticias, El alcalde Jeffrey Montoya dijo que en el año 2023 se esperaría arrancar con la Policía Municipal, donde dio a conocer que se esperaría iniciar con al menos seis policías municipales y la jefatura. Para este proyecto se tendrían que destinar alrededor de 95 millones de colones por año, los cuales se tendría que tomar de los recursos propios del Ayuntamiento. Gracias. Gracias.